Por segundo año consecutivo, se llevó a cabo en el Teatro Clavijero el foro Hablemos de Autismo, organizado por la Dirección de Inclusión Social y la Asociación Civil Autismo Veracruz. Es de suma importancia que este tipo de eventos se vayan dando, porque estos eventos les muestra a las nuevas generaciones, a los estudiantes que están preparándose para atender a futuro a niños con este trastorno de autismo, puedan tener estas herramientas de trabajo para brindarles una mejor atención y sobre todo un mejor tratamiento. Este foro contó con la participación de reconocidos especialistas quienes impartieron ocho conferencias, así como de estudiantes de diferentes universidades de Veracruz y familiares de niños con espectro autista. Uno de los mensajes que queremos transmitir a través de estos foros es que se respeten las diferencias. Para empezar, por un principio básico de los seres humanos, todos somos diferentes y se trata de que todos respetemos esas diferencias. Personas con discapacidad, personas con trastorno del autismo necesitan la atención y el apoyo de todos y también necesitan sentirse incluidos en todas las actividades de esta sociedad. Según el estudio más reciente, en México existen 400 mil niños autistas, pero solo uno de cada 115 es diagnosticado y tratado. Primero que nada, el autismo es una condición, no es una discapacidad y los primeros signos de alerta empiezan a aparecer desde muy chiquitos, se empiezan a notar a partir de los 18 meses en adelante. A partir de esa edad es importante que si como papá notas ciertos signos, ciertas alertas como no hay lenguaje, no hay comunicación, no hay esta comunicación de juego imitativo, juego interactivo, contacto visual, no hay esta situación recíproca. Si nosotros estamos notando ciertas características, que nuestro niño no atiende a su nombre, no voltea por su nombre, sus juegos son muy peculiares, son muy restrictivos, bueno, ahí es el momento de acudir a terapia. El diagnóstico oportuno de la mano de médicos y terapeutas sin duda cambiará la vida de un niño con autismo. En las cámaras Lupillo García, soy Julio Cerdán, seguimos con más. ¡Suscríbete!